No hay que tener miedo de fallar, no hay que tener miedo de que nos digan que no, no hay que tener miedo de que nos dejen en visto, porque realmente, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando estás empezando o estás siguiendo los sueños de ser un artista visual? Esto es Mente Creativa, un show en el que a través de reflexiones, historias y análisis, tiene el fin de despertar la creatividad, la creación de proyectos significativos y ayudarte a entender y sacarle provecho a tu mente inquieta y creativa. Yo soy Guillermo López y soy director creativo, fotógrafo y filmmaker, y estoy seguro que estas pláticas lograrán despertar tu lado más creativo y llevarán tu proyecto al siguiente nivel. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Creativa, yo sé que este show ha sido algo irregular, solo hay dos episodios, este es el tercero, y es que en realidad no es que este sea el tercer episodio de Mente Creativa, porque tengo uno ahí en reserva, pero que no he hecho, entonces, ¿cómo les explico? Son cosas que pasan cuando uno empieza a grabar contenido, pero no mismo les ha pasado realmente a todos los clientes o muchos de los clientes con los que he trabajado, y de hecho los tips que siempre les damos a los clientes que hacen podcast o que van a hacer un canal de YouTube o algo parecido, es que graben algunos de prueba, algunos episodios de prueba, algunos videos de prueba, para que se vayan como acostumbrando y agarrando fuego o agarrando, ahí sí que, momentum en todo esto de grabar y de verse a uno en cámara y de soltarse, y eso es lo que yo hice, pero que no lo hice del todo como normalmente suelo sugerirselo a los clientes, y pues por eso es que hay un episodio de Mente Creativa archivado que no sé si va a salir, porque no me encanta, pero eso es pasado, como pueden ver ahora tenemos este setup de dos cámaras, para hacer el Mente Creativa un poco más dinámico y que no sea tan aburrido de ver, por así decirlo, y también las dos cámaras me sirven para poder arreglar algunos problemas que pasan cuando digo algo mal, ¿sí? Va, hay muchas cosas que contar en este canal, y quiero que el Mente Creativa sirva para poder contar esas cosas que no publico, y que no publico porque, pues no es porque no quiera, sino porque realmente a veces siento que estoy tan saturado con tantas cosas que hacer, eso es lo que siempre digo, pero eso es lo que siempre me pasa, agarro un montón de proyectos, agarro un montón de cosas, de trabajos, de cosas así, y de repente ya no hago nada, entonces no sean como yo, concéntrense, y eso es lo que ha pasado, ¿no? En los últimos años, como les decía en un story que subí hace algunos días en Instagram, que si no me seguís, anda a seguirme en mi Instagram, por favor, no cuesta nada, y pues me ayudas a que siga yo con todo este rollo de los videos, ¿sí? Va. Como les decía yo en esta story de Instagram, en los últimos años me he estado realmente dedicando a crecer audiencias para personas, para marcas, pero tengo súper mega ultra descuidada, tal vez la que podría ser la más importante, que es este canal, son ustedes, es mi comunidad, y realmente el porqué de yo empezar a trabajar en audiovisual, porque una de las motivaciones para trabajar en audiovisuales para mí era tener mi canal de YouTube, mi canal de YouTube en el que hablo, hago blogs, y pues ya me desenvuelvo, pero, como más por echarme flores, ¿va? Pero realmente hago un buen trabajo, soy bueno, y el trabajo que yo hago da resultados, eso ha hecho que más personas se fijen en ese trabajo, y pues quieran que yo haga eso, pero para ellos. Entonces, los últimos años, como les digo, he estado trabajando, construyendo audiencias para marcas, para personas, para otros podcasts, y han sido años y meses maravillosos de aprendizaje, maravillosos de trabajo y de proyectos, y como les decía, de muy buenos resultados, en todos estos años he hecho clips virales y todo, que realmente, como mencionamos a veces con los colegas, uno hace algo y que cree que no va a pegar, y resulta siendo un éxito, y eso fue precisamente lo que pasó con los proyectos que estuve trabajando, diciendo que una de las noticias precisamente es esa, que ya no estoy trabajando en varios de los proyectos, o por lo menos en los podcasts principales, por los que algunos, pues, conocen mi trabajo, ya no estoy, y por eso también tengo el tiempo para poder hacer estos videos. Entonces, obviamente todo bien, todo muy bien, pero realmente estos cambios me han hecho como pensar en, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Debería de volver a hacer yo mi marca y dedicarme prácticamente a hacer lo mismo que hago por otras personas, porque aunque pues ya no están estos proyectos que les mencionaba hace un rato, pues siempre hay trabajo y siempre estoy haciendo cosas, y siempre por los mismos resultados que tuve, más personas se fijan y preguntan y estamos trabajando con más personas, como les digo, entonces, trabajo siempre hay, trabajo, pues no sobra, pero ahí está, y estoy seguro que a través de este canal, que también esta es una de las grandes propósitos, o de los grandes propósitos del canal, es hacer que mi trabajo se difunda, que guíe productor, que guíe director de proyectos, guíe asesor de proyectos, porque realmente eso es lo que sigo, tome más vuelo, por así decirlo, y más gente me conozca, para poder trabajar más y mejores proyectos, mejores en todos los sentidos, tanto en sentido de producción, como en sentido económico, porque realmente eso es lo que, por lo que uno trabaja mucho, o sea realmente, entonces esa es una de las cosas, por las cuales yo creo que ahorita con el canal, vamos a tener más videos, y más videos, y más videos, porque ya tengo muchos insights, que pueden servirme, o que me sirven más bien, para trabajar con otras personas, con marcas, y para que este canal, ahí sí que agarre vuelo, entonces, este mente creativa, es para contarles eso, también para contarles un poco, de todo lo que he estado haciendo, como les digo, creo que los podcasts, es las cosas que más he hecho, logrando muy buenos resultados, como les digo, hemos hecho varios clubes virales, como que ya le agarramos el rollo, a la forma de editar, o a los ganchos, que se requiere, para que los videos, en TikTok, y en Instagram, peguen así, fuerte, 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 y esa es una de las cosas, por las que más, me llaman, por las que más me escriben, para poder trabajar en, habiendo dicho eso, también he estado haciendo otras cosas, en mis perfiles de Instagram, más que todo en TikTok, estuve, por ejemplo, haciéndole bulla, algunos conciertos, haciéndole bulla, a eventos, y también, siempre, para la gente, que tal vez, con la que nos hemos topado, nos hemos conocido, a través, de los eventos, pues siempre estoy, yo ahí, en algunos eventos, no en todos, obviamente, porque no en todos, se puede estar, pero en algunos eventos, estoy yo ahí presente, y siempre ando yo con la cámara, porque realmente, esa es una de las cosas, más chileras, de mi trabajo, realmente, que es lo que a mí me gusta hacer, la fotografía que a mí me gusta, y el video, que a mí me gusta, precisamente, es el video, de artistas, es el video, de eventos, es ese, es todo ese ecosistema, lo que me gusta a mí, documentar, y que lo hago muy bien, en los últimos meses, he estado trabajando, bueno, sí, hace como un año, más o menos, empezamos a trabajar, con el doggy, que para los que no conozcan, el doggy, es uno de los DJs, de reggaetón, más conocidos, o más famosidos, de aquí de Guate, y es muy bueno, el doggy, prende las fiestas, mucha, el doggy, es un gran DJ, y, con Obani, con Juanjo, y, su servidor, hemos sido, el equipo de contenido, de doggy, en los últimos meses, dándole fotos, y dándole videos, siempre digo, que el material de doggy, es, es bastante, crudo, lo que trabajamos con él, pero ese es el feeling, y es el feeling, que jala, o que le ha funcionado a él, entonces, tengo un montón de fotos del doggy, por acá les voy a dejar, siempre, las fotos salen bien, a mí me gustan mucho, las fotos que le toma el doggy, las fotos que toma Bunny, el doggy, las fotos que toma Juanjo, son una nave, de verdad, y, aparte de doggy, pues también, hemos estado haciendo trabajos, para, para marcas, cubriendo eventos, conciertos, como les decía, con algunos medios de comunicación, por ejemplo, hace algunas semanas, estuve en el, la gira refrescante Pepsi, de hecho, aquí tengo mi gafete, de la gira refrescante, estuve bien alegre, lo hicimos con CTV, hicimos algunos reportajes, que no salieron, lamentablemente, pero, que se hicieron, fueron entrevistas, por acá les dejaré, uno que otro pedacito, porque estuve en Chilero, con los artistas nacionales, con, con la gente de Barbarroja, con la que también, he estado yendo, a eventos, a conciertos, estuve, en el concierto de Pandora, en el concierto de Sabino, y, de ambos tengo videos, de ambos tengo fotos, las fotos, de, del Pandora, Pandora Fest, creo que era, salieron bien chileros, y, y ese concierto fue bien bonito, porque, fue el primer concierto, después, de la renuncia, la renuncia, o la separación, del Killer Tomato, que es una banda, de vuelta, que aquí, a mí, a mí me gusta un montón, son cuates, son súper buena onda, y, su música es bien chilera, y ahí estuve, tomando fotos, disfrutando, y, y el material salió bien chilero, también en el de Sabino, ambos conciertos, de los que les estoy hablando, ahorita, fueron organizados, por los amigos de Barbarroja, que considero que, que son, pues son buenos cuates, y, me han estado invitando, a sus conciertos, últimamente, y, y es algo, que me ha gustado mucho hacer, como les digo, últimamente, en los eventos, no he ido como fotógrafo, titular de algo, pero, sí colaborando, con algunos medios, de comunicación, o, yendo como invitado, como en el caso, de los conciertos, de Barbarroja, o, en el caso de Pepsi, pues, fui con, con CTV, como, medio de comunicación, pero, también le tomé las fotos oficiales, ahí sí que, a, a la gente de Mike Towers, eh, en el Meet and Greet, y eso estuvo, bien chilero, porque, ahí sí que, literal, camarinos, y todo, todo, toda la experiencia, del, del ágil a refrescante, fue bien chilera, agotadora, un mucho calor, eh, pero, pero una nave, realmente, una nave, una nave, si quisiera que les contara, más a detalle estas cosas, pónganlo en los comentarios, porque así, hago como story time, y todo, porque tengo material, tengo fotos y todo, pero nunca las he publicado, va, eh, básicamente, entonces, este Meet y Creativa, es para contarles, en qué han dado, qué es lo que he estado haciendo, por qué no he puesto videos, acá en el canal, y tampoco en el Instagram, o sea, son, estas cosas que hago, muchas veces son, material, o son videos, o es trabajo que hago, y lo entrego, a la gente que me invita, o bien, es material que me queda a mí, pero por dejado, realmente, es que no, no lo he publicado, o porque estoy, pensando en otras cosas, pero, como les digo, yo tengo los insights, prácticamente, de cómo hacer crecer, una marca, una marca personal, una presencia, en redes, y, y quiero, hacerlo con, con esto, precisamente, con este canal, y, seguirlo haciendo, con más personas, valorando, tal vez, un poco mejor, el trabajo que, que hago, no solo quedándome, esos conocimientos, sino dándoles, los insights, a ustedes, que son los que están, consumiendo, este canal, básicamente, es eso, mucho, realmente, no tenía, no tenía mucha idea, este era como un update, de mire mucha, sigo, sigo vivo, entonces, a la gente, que me escribe, en Instagram, que me escribe, por mensajes, y me dicen, guía, y cuando hay, mente creativa, cuando hay nuevo blog, cuando hay, nuevo video, buena onda, por no olvidarse de mí, acá, en esta cabeza, y, en estos cuadernos, que tengo por acá, hay un montón, de ideas, por hacer, entonces, tengan por seguro, que van a haber, muchos videos, en realidad, como les digo, he pensado mucho, y, y hay muchas cosas, que quiero, hablar, creo que hoy sí, bueno, siempre, he sido una persona, que tiene mucho, que decir, pero ahora, creo que ya, el asunto, es que creo, que ya me la creo, siempre he sido alguien, que tiene mucho, que decir, pero ahora, ya me la creo, ya creo, que vale la pena, ser escuchado, y antes no me pasaba, y para eso, son estos videos, entonces, igual, mi propósito, es democratizar, la, en los conocimientos, para crear contenido, contenido, de calidad, ahí sí que, con estándares internacionales, para todos, de forma gratuita, a través, de este canal, obviamente, si hay gente, que quiera pagar, una asesoría más personalizada, y todo, pues lo hago, pero, ese es el propósito, del canal, ese siempre ha sido, documentar, todos estos aprendizajes, todos estos procesos, así que, si hay algo, que vos quisieras ver, en esta cuenta, en este canal, ponerlo en los comentarios, y tener por seguro, que, que, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, prometo contestar, todos los comentarios, con un video, ya sea, acá en YouTube, acá en TikTok, o, en Instagram, y todas las redes, o sea, creemos esto, pongan en sus comentarios, si hay algo que quieran saber, sobre podcast, fotografía, producción audiovisual, todo esto, del negocio, de la creatividad, porque, son conocimientos, que, puedo aportar, tal vez no lo sé todo, definitivamente, no lo sé todo, pero, sí que, a través de estos, casi siete, ocho años de experiencia, que llevo acá, seguro puedo, aportar algo, para que a vos, que estás empezando, para vos, que estás, en este mundo, y tampoco lo tenés todo muy claro, podamos, salir adelante, miren, mucha trabajo, para todos ahí, aquí en Guate, aunque es muy pequeño, yo creo que, si todos nos ayudamos, podemos hacer que todo crezca, y, el trabajo, no solo está aquí en Guate, está fuera, hay un montón de oportunidades, está acá, en la compu, en el internet, si vos estás viendo esto, créeme que tenés, muchas de las oportunidades, a tu disposición, todo es cuestión, de ponerse las pilas, de aprender, y de, trabajar, así que, prueba y error, no hay que tener miedo, de fallar, no hay que tener miedo, de, de que nos digan, que no, no hay que tener miedo, de que nos dejen en visto, porque, realmente, que es lo peor, que puede pasar, cuando estás, empezando, o estás siguiendo, los sueños, de, de ser un artista visual, lo peor que te puede pasar, es que te digan que no, pero eso no va a hacer, que tu carrera se derrumbe, realmente, son los fallos, los que construyen, lo mejor, en la vida, entonces, con eso los dejo, con esas reflexiones, el canal sigue, Mente Creativa sigue, los blogs, espero yo que también sigan, solo tengo que, terminar de cuadrar, esa logística, porque realmente, es un montón de trabajo, y, es bien chilero, creo que al final de cuentas, este Mente Creativa, no fue tan corto, a ver, bueno, llevamos casi 20 minutos, y, nada, buena onda por ver este video, a los que lo ven, buena onda por escuchar, y, nos vemos, en los siguientes videos.